Mi nombre es Alejandra Gómez Moreno, soy profesora de Derecho Procesal y en esta oportunidad he sido invitada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Tirán Formación para ser parte de la nómina docente del Diplomado de Actualización en Derecho Procesal Civil, Controversias y Desafíos de la Justicia. Para mí es un honor invitarlos a que hagan parte de este diplomado en el cual estarán acompañados de docentes de altas calidades en Derecho Procesal. En el módulo 9 que se llevará a cabo el 27 de agosto, en cuatro horas tendremos la oportunidad de estudiar los procesos declarativos especiales. Vamos a ver las últimas decisiones de las Cortes y tendremos la oportunidad de estudiar el proceso de expropiación, deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio y el proceso monitoreo. Por favor, no se lo pierdan. Esta es una oportunidad para que puedan profundizar en los grandes temas del Derecho Procesal Civil.